Y en esta continuidad estamos en diálogo con Silvia Jensen, titular de la OMIC aquí en Necochea. Silvia, muy buenos días, ¿cómo te va? Hola, muy buenos días. ¿Qué tal? Un saludo para vos y toda la audiencia. Muchísimas gracias. Bueno, Silvia, sabemos que la OMIC es una oficina importante en cuanto a lo que los usuarios de distintos servicios de Necochea asisten habitualmente. Y nosotros hemos publicado días pasados, y vos respondiste incluso a través de Facebook, la problemática de las facturas de luz, que está habiendo una sobrefacturación desde hace varios meses, ¿verdad? Sí, o sea, en realidad lo que pasó es que no se tomó el Estado, en algunos casos hasta 10 meses, así que implica 5 periodos consecutivos. Entonces se cobró durante esos meses por estimación. Se estimó para abajo, entonces ahora al tomar el Estado, se cobra el consumo actual, más todo el remanente que no se cobró con anterioridad. ¿Cuál es el problema que surge? Que cuando se factura todo junto, el precio del kilovat aumenta, porque como que cambias de categoría. Si vos, por ejemplo, para que sea más gráfico, consumís 200 kilovatts, el precio del kilovat ponele que sea 0.53. Si de repente consumís 800 kilovatts, el precio del kilovat pasa a 0.76, por ejemplo. Cuando en realidad vos no consumiste todo eso junto, te lo cobran todo junto, ¿entendés? Entonces por eso es importante que se dirijan a la usina, que pasen por los MIG de última, primero para que yo les pueda explicar, se dirijan a la usina y exijan la refacturación, justamente para que les facturen con el precio que corresponde, que les quiten el PURE. El PURE es una multa que se cobra por sobrepasar el consumo histórico del usuario. Eso es para alentar el uso responsable de la energía. El tema es que la multa con respecto a un determinado consumo, si es bajo, obviamente la multa es menor. Si de repente te cobran todo junto, el PURE y la multa es mucho más alta. Todo esto cuando la usina lo está refacturando, en los casos que le ha refacturado a la gente, quitan el PURE y al facturar en cuotas el precio del kilovat baja y ponen el que corresponde. El problema que tuvimos sí que estaban refacturando en tres cuotas en el mismo mes, o cuatro, cosa que era lo mismo que estar todo junto, pero bueno, le hacen un importante descuento. Lo que nosotros solicitamos es que le hagan una refacturación en más meses, que fue lo que se comprometió la usina en una nota en el diario local, el 5 de mayo, que se comprometió a refacturar en diez meses, no diez cuotas, porque si no podrían ser todas juntas, sino en diez meses. Claro, claro. Silvia, con respecto a que no se tomó el Estado, en esos meses que no se tomó, ¿no se les cobró la facturación o sí? Sí, 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 le fueron cobrando pero estimándole el consumo, pero le estimaban de menos. El problema está en que cuando uno, la usina puede cobrarte por estimación dos veces al año, no tomarte el Estado y cobrarte por estimación. Pero la estimación no tiene que ser a mes anterior, sino al mismo periodo del año anterior. Ah, bien. Que acá lo que es el facturo es todo, vos ves que, para que la gente entienda y se empiece a fijar que por ahí uno no sabe leer la factura de la usina. En el lado izquierdo de la factura hay un gráfico que va a ir marcando. Por ejemplo, si te figura 150, 150, 150, es porque en esos periodos no te tomaron el Estado porque jamás podés consumir bimestre a bimestre la misma cantidad de kilowatt. Claro. Ahí es donde se marca. Lo que pasa es que lo que nos pasa a todos es que no sabemos cómo leer una factura o no, entonces vos vas y pagás. Y de última, si te vino menos, pensás, bueno, consumí menos. Pero no tenés esta, nadie se pone a analizar. Claro. Ahora, cuando viene la factura grande, obviamente ahí. Decir, bueno, ¿qué pasó? Si yo no tengo la misma cantidad de artefactos. Ese es el problema que sigue acá, que la gente me manifiesta y dice, pero si yo no tengo más cosas. No, no, no es que consumiste más vos. Te cobran todo junto ahora lo que no te cobraron antes. Claro. Ese es el problema. Es importante que la gente reclame porque la realidad es que al pagar a un precio de kilowatt que no corresponde, estás pagando de más. Claro. Por eso es importante que la gente reclame. Y además, te quería decir, con respecto a que te cobran ese monto de más, ¿también te aumenta la cuota capital proporcionalmente, Silvia? Todo. Todo lo que se paga de impuesto, de cuota capital, todo ese porcentaje está basado en el consumo. Claro. En la factura dice ahí una cuota fija, que es la que pagas de acuerdo si sos un residencial mensual o si son, depende de tu categoría. Y después viene la cuota variable, que la cuota variable es tu consumo. En base a ese consumo se graban todos los demás impuestos y cuota capital. Entonces, obviamente, al ser mucho más alto, todo lo demás sube. Por eso, cuando se refactura, todo eso se ajusta y baja. O sea, no es que van a pagar lo mismo que pagaron en el mes anterior, pero sí se reduce bastante la deuda. El tema es que por ahí, no todo el mundo... Es un servicio esencial, la luz. Claro. Y la gente tiene ese miedo a que si me quedo sin luz, ¿qué hago? Que me la van a cortar. O sea, la gente o no tiene tiempo para reclamar, o hay gente que paga por débito, entonces ya automáticamente le cobraron. Entonces, va la gente y paga, sin reclamar. Claro. Entonces, deberíamos ser mucha más gente reclamando. En realidad, si bien va mucha gente directamente a la usina, y ha pasado muchísima gente por acá, en realidad esto, como fueron 10 meses, no fue solo en un solo lugar. Yo recibo facturas de todas partes de la ciudad. Bien. Ahora la usina ya está tomando el Estado, pero el tema es que ahora, al tomar el Estado real, a todos les va a seguir pasando lo mismo. Claro. Por lo menos a los que no, porque tenían poca gente tomando el Estado, así que hay mucha gente que no le tomaron hace meses. Muy bien. Bueno, comentaba ahí en la nota que vos pusiste, desde el organismo de control que es OCEBA, es quien tiene la facultad para actuar contra la usina, se generó un expediente por esta situación. Y desde la OMIC, como nosotros, como Defensa del Consumidor, no tenemos competencia contra la usina, lo que hacemos es de intermediarios. Entre la usina, el organismo. Y lo que hicimos, bueno, generaron un expediente de oficio también desde acá, que yo lo presenté en mano el 15 de junio en OCEBA, y ahora lo que estamos haciendo es siguiendo el expediente. Bien. A ver qué resolución van a tomar desde el organismo. Ahora hay que tener en cuenta, Silvia, más allá de lo que le corresponde a la OMIC, el Consejo Deliberante debería tomar alguna medida, porque no nos olvidemos que la usina popular cooperativa es empresa concesionaria de la Municipalidad de Necochea. Tiene un contrato de concesión de la distribución de la energía, así que quizás por ese lado también tendría que actuar, ¿no? Sí, nosotros, o sea, no quiero meterme con eso, pero bueno, sí, por lo menos nosotros desde el municipio, en lo que respecta a mí, al lugar que me toca a mí, y a los delegados municipales en la usina, están todos ocupados con el tema, pero sí, por ahí quizás tengas razón. Sí, lo digo como concejal, por eso... Cómo le resolvemos el problema a la gente es lo que más me tiene preocupada y ocupada, en realidad, porque todo lo que es la usina, acá en la oficina lo manejo directamente yo, y da mucha bronca, gente que realmente no tiene para pagar, no puede, gente jubilada, gente con... que muchos comerciantes, que yo, bueno, hacer analizando el tema también, lo que implica el impacto económico para la ciudad, ¿no? Porque a los comerciantes que fueron los más perjudicados en cuanto a las facturas más altas, hasta de 10.000 pesos. Claro. Y lo que implica para un comercio tener que pagar todo eso de luz, la luz la necesita sí o sí para seguir trabajando, y lo que implica para el usuario común que también, de repente, en un mes, te viene, te hay que pagar mucho más de luz, eso te reduce a poder consumir, o sea, quieras o no, el impacto es general para todos. Por supuesto. Y que, bueno, nada, estamos tratando de ver hasta cómo se soluciona y siguiendo, sí, el expediente del organismo. Perfecto. Silvia, te agradezco muchísimo el diálogo y nos mantenemos.